Bien, estamos aquí celebrando Pesaj. La verdad es que, mírame, estamos en la mitad de la celebración de Pesaj, estamos aquí en Buenos Aires. Bro, déjame decirte algo, soy tu fan, Ricky es tu fan, tú lo sabes, lo sabes desde que te conocimos. Desde que naciste. Desde que naciste. No, la verdad es que desde que nos conocimos, o antes de conocernos, que Valuna nos mostró tu música, sabes que hemos sido tus fans. Aunque al principio, antes de conocerte, teníamos muchísimas ganas de que no fueses tan bueno. ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo de esta vaina, yo no sé si la gente, yo no sé si yo he contado esto antes, pero cuando la primera canción que Valuna a mí me enseña, de Cami, que dice mira, chico con el que estoy saliendo, es compositor y tal, me enseñó media luna. Y la parte donde dice, yo te imaginaba desnuda. Yo dije, espérate, Valuna, ¿qué es esto, chica? ¿Qué es esta vaina, vale? No jodas. ¿Te imaginas cómo? No te imaginas nada. Bro, te amo. Estoy orgulloso de ti. Lo que yo sentía, un aspecto entre frustración e inspiración. Cuando empezamos a hablar ustedes y yo a la distancia, nos conocíamos, apenas chateábamos por algo, de nada, que les compartí mi canción y la vaina, y ustedes empezaron a compartirme vainas que estaban escribiendo de su álbum, ya me daba una frustración. Me daba tanta frustración. Aquí está el corazoncito mío, que me está pidiendo una espina. Wow. Por andar pensando todo el tiempo en ti. A mí me daba un dolor en la mitad de las amigdalas. Bro. Pero es que es muy lindo, porque después de eso, es que nos fuimos nosotros juntos a Los Ángeles a trabajar en lo que iba a ser tu disco, tu música, o algo así. Y eso me acuerdo perfecto que fue para nosotros, como hermanos, como equipo, como todo, casi que un descubrimiento también hermoso de todo. Se podía decir que ahí empezó lo de la tribu porque dormías en el tipi en mi casa, ¿te acuerdas? Pero, para decirles que yo sé, o sea, yo sé que la tribu sabe que ustedes y yo somos artistas hermanos, ¿no? Y que compartimos y vivimos. Pero yo no sé si la gente, y de pronto hay mucha gente que no lo sabe, pero yo quiero aprovechar este momento para decirles que yo no estaría aquí hablando, no solo de mi segundo álbum, yo no estaría hablando ni siquiera del primero, ni de la primera canción de mi primer álbum, si no fuera por esos tipos que están aquí abajo, por Mauro y Ricky, que me preguntan a mí, son mis artistas favoritos. Diría nada más, pero no es verdad, del género urbano y de todos los géneros. Ustedes son una inspiración para mí, muy hijo de madre, y ustedes no solamente me acompañaron a mí, a encontrarme, me dieron el privilegio. Quiero agradecerles por todo eso que han sembrado en mi vida, los admiro, los amo, y esta canción que tenemos juntos en mi álbum, el mundo, hablamos Mau, creo que es una canción que ha cambiado un poquito como de significado para nosotros igual internamente también, ¿no? Es una canción que habla, ya sé que se les está cortando un poquito, se les fue la señal obviamente, pero es una canción que habla de lo que es verdaderamente importante, de prestarle el tiempo de calidad a la gente que verdaderamente significa cosas para ti. Nosotros hace muy poquitito y por eso vivimos una experiencia...